Amaralikiriki 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 Dimina yunusu Salli nikiriki Salli kamaralikiriki Amaralikiriki Salli ayalikiriki Dimina yunusu Paguru nikiriki Paguru Salli kamaralikiriki Paguru ayalikiriki Dimina yunusu Paguru Paguru ayalikiriki Paguru ayalikiriki Dimina yunusu Paguru 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 Porque yo solo me lleno en tuaremey ¿La Baja Ongo? ¡Fuaño! ¿Cuándo? ¿Quién es tu tiendes? ¿Quién es tu tiendes? ¿Quién es tu tiendes? ¿Quién es tu tiendes? Mientras que tu me echas en un lugar bacalico, dice que tu te as sufrío la gente que tu as gustado tu n'es pas l'air de la gente niña niña plus Fat Omar Nduru Pailo Que tu comprends? So mané Amado Habi Mbambado Mimbel Tima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!